Consentimiento Andino Para que nunca pienses que no extraño tus besos Que no extraño tu cuerpo, que de ti no me acuerdo Yo beso tu retrato cada vez que lo veo Para que nunca pienses que ya no te quiero Para que no me olvides, te he mandado una carta Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós por ti, mi amor Cuando me despediste, me miraste con lástima Parecía que mi dolor te arrancaba una lágrima Eran dos gotas de agua, que brotaban del cielo Para que nunca pienses que ya no te quiero Para que no me olvides, te he mandado una carta Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós por ti, mi amor Para que nunca pienses que no extraño tus besos Que no extraño tu cuerpo, que de ti no me acuerdo Yo beso tu retrato, cada vez que lo veo Para que nunca pienses, que ya no te quiero Para que no me olvides, te he mandado una carta Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós por ti, mi amor Revilla Records, la marca de los éxitos